Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete Hoy me perdono a mí mismo por todas las veces de egoísmo Porque no pido ayuda aunque me caiga en el abismo A veces en el desierto cuando veo solo espeguismos Y termino haciéndole caso al yoísmo Es que me exigo demasiado, nunca estoy conforme con todo lo que he logrado No te imaginas de las cosas que yo me he culpado Por eso esas canciones todavía no he sacado No perdonaba un margen de error Yo me volví adicto al dolor Nunca aprendí a pedir un favor Me acomodo en la zona de confort Hoy me perdono por no haber logrado todo lo que quiero Por mirarme al espejo y decirme que no puedo Por olvidarme que mi socorro viene del cielo Viene del cielo Perdóname si algún día de ti yo me olvidé Por prender el hambre de cuando empecé Capítulo 2 Si de tu camino algún día me desvíe El propósito Guíjame Yo ahora pertenezco al team Donde el gozo ya no tiene fin Almado hasta los dientes sin colín Manito, what do you mean? Si ahora a mí me representa el king Que me tiene brillando sin un bling El enemigo hasta mi nacimiento quería impedir Pero peleaba Dios encima del ring A mi madre le dijo el doctor Que pronto me iba a morir Mientras me inyectaba Rosefin Pero eso quedó inerte Y tampoco es cosa de suerte Ni que soy el duro, mucho menos el más fuerte Ahora te explico por qué me llama Moisés Porque fui salvado de las aguas de la muerte En un momento oportuno Es que como Dios no hay uno Hoy en día no sufro de nada Quien te habla viene del 91 Brillante es mi futuro Yo ahora me siento seguro No importa lo que se levante Erick hoy se caerán los muros Se caerán los muros Por encima de todo Tu propósito se cumplirá Y ahora te presento mi último capítulo El soñador Sueño con ser el emisario Que lleva tu mensaje a diario No importando los días del calendario Sé que moriste por mí en el calvario Y otro acto de amor para mí no es necesario No importa de lo que me encuentren o lo que inventen Pues no le temo a ninguna Gravio No importa si la situación es fuerte A la que me enfrento una alabanza Saldrá de mis labios Y yo recuerdo esas revelaciones Cuando te oraba eran largas las conversaciones Tú me dijiste que ya pronto voy a las naciones A liberar los pueblos de yugos de faraones Que cuide el testimonio que no se lesione Engañoso el corazón y sus intenciones Que no me preocupe si algo se interpone Más importante son las almas que me den menciones Que se glorifique cada vez que lo mencione Que con lo que brinde el mundo nunca me ilusione Que la gracia que viene del cielo hoy la pone Que tengo lo necesario hoy me ha dado dones Y hasta aquí mis capítulos Empírico Y yo Otanes VSK Bendiciones